Y ahora nos comunicamos con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENID, y con la abogada Marta Patricia Molina, miembro del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, que es autora del estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, para analizar la intensificación de los ataques del régimen Ortega Murillo contra la Iglesia Católica. Doña Vilma Marta Patricia, gracias por brindarnos esta entrevista. Doctora, esta escalada de ataques contra la Iglesia Católica, que ordenaron Daniel Ortega y Rosario Murillo, y digo esto porque ni la policía ni Telcor podrían ejecutar una acción de este tipo sin órdenes supremas, ¿tiene algún precedente en la historia de Nicaragua bajo distintos gobiernos autoritarios o dictaduras? No tiene precedentes en la historia, pero esto no es nada nuevo, prácticamente es la profundización de una estrategia de destrucción en contra de la Iglesia que viene ya impulsando el régimen Ortega Murillo desde prácticamente 2018-2019, después que ya no lo pudo utilizar ni instrumentalizar para ganar tiempo con el famoso diálogo. Recordemos, por ejemplo, la quema de la Capilla de la Sangre de Cristo y una serie de situaciones que a lo largo de todos estos años están viviendo, no solamente la alta jerarquía de la Iglesia Católica, sino que también los diferentes sacerdotes, en las diferentes comunidades y la destrucción de muchos centros católicos, de muchas iglesias, de muchas cosas que pertenecen a la Iglesia. Entonces los ataques han sido continuos y permanentes. Sin embargo, en este momento se está llegando al clima. Lo que hay que preguntarse y analizar por qué en este momento este recrudecimiento y esta agresividad sin límite, agresividad de hecho con acciones que no tienen precedentes. Todavía el mediodía de hoy la vicepresidenta, la vocera de la dictadura siguió prácticamente destilando veneno. A propósito de ese monólogo virulento de la vicepresidenta, unas horas después la policía, que ha provocado la zozobra con un gran despliegue en Matagalpa, acusó al obispo Rolando Álvarez de supuestamente promover la violencia y el odio y dice que lo está investigando penalmente y que debe permanecer en su casa. ¿Significa esto que está detenido? Este comunicado de prensa de la policía es completamente tan atravidario como son prácticamente todos sus componentes. Eso no tiene ningún valor legal, es prácticamente una aberración jurídica. Ellos no tienen ninguna facultad para por sí y ante sí detener dentro de su propia casa a una persona, en este caso a Monseñor Álvarez. Lo que ellos están cometiendo prácticamente y confesándolo es un secuestro. Esta figura que han lanzado al aire a través de ese comunicado no llega ni siquiera a los requisitos para calificarlo como una detención arbitraria. Prácticamente es un acto delictivo, es prácticamente un secuestro donde tienen retenido dentro de su propia casa a Monseñor Álvarez y a la persona que lo acompaña violando los derechos de la libertad de movilización. Además, ellos no solo señalan de estar creando el desorden organizando grupos y todo lo demás, solo a Monseñor. Allí dicen que es que valiéndose de sus liderazgos, señalan prácticamente a todo el clero de la diócesis de Matagalpa y lo focalizan y personifican solamente en Monseñor Álvarez. Y después de eso, con una serie de imputaciones delictivas, donde tratan de enmarcar hechos inventados para que calcen dentro de dos figuras jurídicas, me las estoy imaginando. Dentro de las inventadas en la ley 1055 y la ley en ciberdelitos. Porque dicen que todo lo que están haciendo es a través de medios de comunicación y redes sociales. Monseñor Álvarez ha dicho que no sabe de qué lo investigan. ¿Tiene alguna posibilidad de defensa legal ante este secuestro? No, definitivamente. Ya a Monseñor se le debía de interponer un recurso de avias corpus, porque prácticamente él está secuestrado por una actualidad ilegítima. Y entonces, fíjate que allí lo que dicen es que están investigando responsabilidades penales sobre una serie de hechos que no las significan como delitos, sino que son hechos con lo que han inventado lo que señalan. Dicen que ya han informado de esta situación, tanto a la fiscalía como al Poder Judicial. Pero ellos no tienen ninguna facultad como para detener, por eso no puede considerarse a un señor como que está preso. Porque aquí ya se pasó el tiempo del Código de Instrucción Criminal en el cual yo estudié, que se capturaba para investigar, se detenía para investigar, ahora no. El procedimiento que existe ahora es que se investiga y hasta después se captura y esto dice que van a abrir hasta ahora una investigación. Es un acto intimidatorio. Los que están sembrando la zozobra y el caos de Matagalpa son ellos, porque prácticamente es una orden de investigación abierta, sin señalar personas. Los únicos indicios que tenemos de contra quiénes va dirigida esta amenaza, esta amenaza es contra las personas que la policía el día anoche está citando, está citando muchos de los cuales ya han comparecido con diferentes experiencias en su vivencia allí tan horrorosa dentro de la policía. Marta Patricia, vos has documentado las agresiones más recientes en los últimos años del Estado en contra de la Iglesia Católica. La pregunta es, ¿por qué? Como dice doña Vilma Núñez, ¿cuál es el objetivo de esta intensificación de los ataques en este momento? Sí, efectivamente he documentado de manera académica las agresiones que ha tenido el régimen, la dictadura Ortega ha murido en contra de la Iglesia Católica a partir de abril de 2018 y en el que hemos documentado científicamente 190 ataques. Yo considero que esto se debe a que los sacerdotes y obispos han decidido estar a la par del pueblo nicaragüense y no se han quedado en sus púlpitos únicamente, sino que han abierto también las puertas de sus iglesias para apoyar, también denunciar y alzar la voz y pedir el cese de la represión. Y considero también que esto va a ir incrementando a medida que pase el tiempo porque los obispos no están dispuestos a adular a la pareja presidencial. Los policías y los funcionarios de Telcor que están ejecutando este tipo de órdenes pueden justificarse bajo el alegato de la obediencia debida o podrían estar incurriendo también en algún tipo de delito. En ningún momento pueden alegar la obediencia debida porque cuando se actúa en contra de lo que establece la constitución política y las leyes entonces no significa obediencia debida. Y considero que en un futuro lo que hay que hacer es, a partir de la documentación y de las pruebas que existen, es comenzar procesos jurídicos reales en contra de estas personas que están atacando a la Iglesia Católica. Porque en un primer momento el enfoque de mi estudio fue meramente religioso pero en una segunda entrega que estoy preparando ya también va a aspectos jurídicos. O sea, no significa únicamente una profanación sino un ataque terrorista. Por ejemplo, lo que vivimos en la Catedral de Managua y esto está también en el Código Penal, en nuestras leyes penales y entonces jurídicamente lo que se están cometiendo en contra de la Iglesia no es únicamente los sacrilegios sino delitos perseguidos por la justicia penal de nuestro país. Doctora, usted mencionaba las declaraciones de Rosario y Murillo que claramente justifican este tipo de agresividad contra la Iglesia Católica. ¿Qué gana Ortega con esta campaña contra la Iglesia Católica? ¿Quién lo apoya dentro de su propio régimen? Yo no tengo ninguna duda, Carlos Fernando, de que aquí no se trata de ninguna manera de exabruptos, de excesos policiales, de ninguna manera. Aquí prácticamente es un vamos con todo, una repetición del vamos con todo de Rosario Murillo y Daniel Ortega desde el Carmen en contra prácticamente de la Iglesia Católica. ¿Por qué este recrudecimiento y este enfoque criminal en contra de determinados sacerdotes y determinados obispos? En primer lugar, considero de que prácticamente a través del miedo, a través del terror, a través de la militarización y el estado de decisio generalizado que hay prácticamente en el país, ha logrado hasta cierto punto silenciar las voces que quedan todavía dentro y si no fuera por el acompañamiento que hacen ustedes a nivel externo e incluso aquí, al costo que sea, definitivamente aquí aparecería como que no pasa nada. Entonces la única voz profética, fuerte, la única voz creíble, ¿verdad? Y que tiene una gran penetración y aceptación en más del 80, 90% de la población nicaragüense es la Iglesia. Y a esa fuerza organizada es la que definitivamente quiere destruir porque en este momento él ve como la única piedra en el zapato con que se puede encontrar. Tiene el propósito definitivo de perpetuarse en el poder. ¿Puede la Iglesia Católica resistir esta arremetida? Vimos al sacerdote Uriel Vallejo en Cébaco, 72 horas cercados por los antimotines, hasta que logró romper ese cerco en silencio. Y por el otro lado vimos al obispo Rolando Álvarez en Matagalpa, desafiando también con la oración del cerco policial. Pero hay un silencio también dominante, generalizado en otros sectores de la población y dentro de la propia Iglesia Católica y de la Conferencia Episcopal. La gente está con miedo, la gente está atemorizada, la gente está prácticamente invisibilizada y buscando cómo autoprotegerse. Y por eso es que no quieren callar las voces, que sí definitivamente con toda propiedad y benigerancia se hablan. Ellos están tratando de destruir la credibilidad y el arraigo que tiene Monseñor Álvarez, porque no se atreven a decir la Iglesia es terrorista, la Iglesia es lavadora de dinero. Entonces están buscando cómo enfocar y destruir a sus principales dirigentes. Yo clasifico como en tres sectores la posición de los que componen obispos y sacerdotes de la Iglesia. En primer lugar, los obispos coherentes con lo que dice el Evangelio, con lo que predican en su vivía, con lo que transmiten a través de su comportamiento. Y esos son, por ejemplo, el enfriado Monseñor Báez y el Monseñor Álvarez, junto con los sacerdotes, el Padre Zúñiga y el Padre Uriel, y todos los que ya sabemos que están siendo consecuentes con lo que predican. Después hay otro sector que guarda un silencio, no quiero entrar en calificativo, pero un silencio timorazo o un silencio calculado. Y lo más triste es ver que encabeza esa segunda posición el cardenal. El cardenal está silenciado. Hasta ayer, Antier, habló por fin y dijo, llamo al gobierno a que detenga la violencia en contra de la Iglesia. Y dijo, nosotros no somos enemigos del gobierno. Él no tiene por qué estar dando demostraciones de amistad para reclamar un derecho y para reclamar un respeto que es parte misma de la doctrina que ellos impulsan. Y hay otro pequeño sector, de lo cual hay nombres y sobre todo sacerdotes mucho más visibles, como el Padre Zúñito y el Padre Elakim, que son prácticamente voceros y artífices de la política gubernamental. A todo mundo tiene costumamente sorprendidos y a los más creyentes los tiene sumamente dolidos y estupefactos. Y es el silencio del Papa Francisco. ¿A qué se debe ese silencio? ¿Será que hay limitaciones, que hay obstáculos en la comunicación que debe existir entre la alta jerarquía de aquí y el Papa? ¿Será que el Papa está muy en silencio impulsando alguna gestión que no se ve por ningún lado, pero que además no puede hacerlo únicamente hablando en secreto con quien es el agresor y excluyendo a uno del conocimiento de estas gestiones a un sector muy importante como es la gente que cree en la Iglesia y que forma parte de la misma? Yo no sé qué es lo que pasa y esa es la situación de la Iglesia. Esta escalada, en efecto, ha relanzado un reclamo no solamente en Nicaragua, sino también a nivel internacional. Lo vemos en distintos medios de comunicación en relación al silencio del Vaticano y del Papa Francisco. Marta Patricia, ¿se puede esperar algún cambio tomando en cuenta cuál ha sido hasta ahora la política del Vaticano? Él emita una opinión respecto a la crisis que está viviendo Nicaragua y principalmente los obispos que pertenecen a su Iglesia. Pero creo que la dinámica de la Iglesia es muy diferente, muy distinta. La diplomacia principalmente del Vaticano. Lo que el Papa siempre hace en sus mensajes es un mensaje general, mundial, no un mensaje particular que involucre a cada uno de los países. Entonces, yo no estoy esperando en ningún momento que el Papa Francisco se pronuncie. Sería así conveniente, pero en lo que yo estoy apostando y esperando es un pronunciamiento más efectivo de lo que es la Conferencia Episcopal, que es la que tiene como la mayor potestad a nivel nacional de hablar y de reclamar y de decirle al régimen de Nicaragua que detenga esta persecución indiscriminada que tiene en contra de la Iglesia Católica y todos sus miembros. Bueno, doctora Núñez, usted espera algo del Vaticano. Los obispos están en riesgo de su integridad física. Ese es el caso del monseñor Álvarez o del padre Vallejo. Incluso podrían hasta ser encarcelados. Otros temen de que podrían ser exiliados o forzados al exilio, como en efecto ocurrió con el caso de Monseñor Báez y más adelante con el padre Edwin Román. ¿Qué puede hacer el Papa? ¿Qué cambio puede producir el Vaticano en esta crisis? Bueno, yo no soy muy versada en esos aspectos. Sin embargo, definitivamente esta gente se proclama cristiana. Esta gente le encanta decir que tiene ascendencia o vínculo con quienes a nivel mundial deciden las situaciones, obviando sus vínculos que deben establecer con los nacionales. Entonces, podrían, si ellos no desearan tal vez, estarse comunicando con el Papa. Pero yo no veo ninguna señal, no veo ningún indicio de que una cosa se pueda esperar. Sin embargo, como dice Marta Patricia, nosotros esperamos coherencia entre lo que debe de hacer la conferencia episcopal de aquí, con su máxima autoridad, aunque no sea el presidente en este momento, que es Monseñor Brenes, y definitivamente mover todo lo que tenga a su disposición dentro del ámbito cristiano para ver si se obtiene prácticamente una reacción del Papa. El Papa ha mencionado a otros países. Ahorita mismo acaba de hacer una visita al Canadá exclusiva donde dejó al descubierto todas las situaciones que ya conocemos. Y guardando la distancia y las dimensiones, ha tomado posiciones muy firmes en el caso de Ucrania. Y así en otras situaciones. ¿Por qué en esto que geográficamente le es tan cercano que en algún momento pensaron igual en la dinámica latinoamericana, lo ignora? ¿Por qué? Por eso yo me inclino a pensar de que no hay un llamado perentorio y un llamado fuerte y decidido de la cabeza de la iglesia aquí en Nicaragua. Hay dos imágenes de Monseñor Rolando Álvarez que le dieron la vuelta al mundo esta semana. En una está con el Santísimo intentando caminar rodeado, cercado por policías. Y en la otra está también de rodillas orando bajo un cerco policial. ¿Qué simbolizan estas imágenes para Nicaragua? Simboliza que la iglesia busca la paz. Pero yo también agregaría un tercer momento y es cuando Monseñor Rolando José buscó un abrazo de paz a los efectivos de la Policía Nacional, que fue lo que más a mí me impresionó. Y ahí nos demuestra que la iglesia católica no está combatiendo el odio de la dictadura sandinista con más odio, sino que lo está combatiendo con amor. Y esa es la verdadera muestra de un cristiano, la verdadera también situación que vive la iglesia, de que lo que está buscando no es odio ni guerra, sino que paz y el cese de las hostilidades. Creo que Monseñor Rolando José Álvarez dio una excelente lección, no únicamente a los nicaragüenses, sino a la comunidad internacional en general. Y ver esos dos momentos, cómo la policía estaba en posición de ataque, como que si lo querían asesinar, y ver también cuál era la posición de Monseñor Rolando, que lo único que buscaba era la paz, y buscar cómo llevar la palabra de Dios, cómo que las demás personas se acercaran, y celebrar la Eucaristía. O sea, ellos nada más lo estaban haciendo. Monseñor Rolando José Álvarez lo único que quería era celebrar la Eucaristía con su pueblo, y eso es lo que le están impidiendo en este momento. En este momento, mientras estamos realizando esta entrevista, todavía se mantiene el cerco policial en contra de Monseñor Rolando Álvarez. ¿Cómo evalúa usted el riesgo que en este momento está enfrentando Monseñor, desde el punto de vista de su integridad física y de sus propios derechos, como ciudadano, como sacerdote, como obispo? Monseñor Álvarez y las seis o siete personas que están con él en su casa de habitación prácticamente, en el Palacio Episcopal, en Matagalpa, corren el riesgo de cualquier persona que se encuentra enfrente de personas que actúan por impulso. Cualquier cosa le puede pasar. Ellos no tenían de ninguna manera previsto que iban a estar encerrados, que no nos iban a dejar salir. Entonces hay que preguntarse, y aunque es verdad que ellos hoy han declarado que el día de ayuno, que el día de oración y todo eso, por ser el primer viernes del B, ¿tienen suficiente comida para seguir allí? ¿Cuánto tiempo? El tiempo que a la dictadura en verdad se le ocurra. Entonces, él está en un verdadero riesgo, porque aquí no hay ley, no hay límite, precisamente, y actúan así de una manera visceral, de una manera eco, con impulso. Te decía al principio de que hace rato, en esa perorata de todos los días a mediodía, volvió a la carga, volvió a la carga la vocera del régimen. Y sí es verdad que no menciono nombres, siempre, pero no me explico esto, las descalificaciones o desinstitizaciones, prácticamente proyectándolos como delincuentes, como asustadores, como generadores, prácticamente, del conflicto que vive Nicaragua, que es prácticamente producto de la represión que ellos han impulsado. Pero la Iglesia Católica es la institución que tiene más credibilidad en la sociedad nicaragüense, eso ha estado comentado en todas las encuestas. Y déjenme volver a Marta Patrizia, a la pregunta que le hacía antes a la doctora Vilma Núñez, ¿Quién le cree al mensaje oficial? ¿Quién respalda este tipo de ataques y agresiones que se están haciendo contra la Iglesia Católica? Nadie le cree a nivel interno, y mucho menos a nivel internacional, el mensaje de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Yo siempre he dicho que a ellos hay que entenderlo al revés. Cuando están hablando de amor, sinceramente lo que dicen es odio. Y cuando hablan de paz, es guerra. Entonces, en ningún momento ellos tienen ningún tipo de credibilidad. La Iglesia Católica sí la tiene, pero también considero que la dictadura ya sobrepasó absolutamente todos los límites, y no está esperando ningún apoyo ni de la comunidad internacional, ni tampoco de los sectores internos del país, porque ellos ya saben que aunque incrementen la persecución y el asedio, no únicamente en contra de la Iglesia Católica, no va a pasar nada, porque de todas maneras tienen las dos armas poderosas del Ejército y también de la Policía Nacional que están dispuestos en cualquier momento a secuestrar, a asesinar, a torturar, y a todos los 38 mecanismos de tortura que han sido documentados, que se practican en las cárceles de Nicaragua. Y todo esto va a quedar siempre en impunidad. El cierre de nueve radioemisoras católicas y tres canales de televisión de cable, además de otros canales y radios, digamos, laicas, fue justificado por Telcor, alegando que no cumplieron requisitos legales. Eso ha sido objetado por los representantes de esos medios y por el propio obispo Álvarez y los sacerdotes que dicen lo que quieren es acallar la voz de la Iglesia. Estamos frente a un atentado contra la libertad religiosa y también la libertad de prensa y la libertad de expresión. Mentira contra la Iglesia. No la debemos de ver como algo que le está ocurriendo a tal o cual obispo, a tales o cuales sacerdotes. Esta es una agresión prácticamente en contra de todo el pueblo de Nicaragua, creyentes o no creyentes, porque definitivamente con estas acciones se realizan prácticamente una serie de violaciones a los derechos humanos. No solamente el derecho a la libertad religiosa, el derecho prácticamente que tienen los sacerdotes de ejercer su derecho a la movilidad, de entrar y salir de su parroquia y permanecer en su casa el tiempo que consideren, sino que también prácticamente se está silenciando la voz de un sector importantísimo del país, como es la Iglesia Católica. Y además esas emisoras que han sido arbitrariamente y delictivamente cerradas, no se dedicaban únicamente a difundir el Evangelio, se dedicaban también con sus programas sociales a buscar cómo prestar asistencia, apoyo y orientación a las comunidades más desprocedidas y más alejadas hacia las que llegaban esas comunidades. ¿Qué le deja al país esta semana de agresiones, de tensión, producto del asalto, la profanación del templo en Cébaco por una parte, el asedio y el cerco contra el Obispo Álvarez, la resistencia del Obispo Álvarez orando frente a los policías? ¿Hay un estado de más miedo o de alguna esperanza en el país? Por un lado tenemos que la situación se está agravando aún más, la vulneración de derechos humanos también. Creo que ya absolutamente todos los artículos de la Constitución Política de Nicaragua han sido vulnerados y lo han ellos convertido a lo que ellos quieren hacer creer a la comunidad internacional. Pero por otro lado veo que esto le da como mayor esperanza a la población de que hay una institución que es la Iglesia Católica que continúa siendo firme y no está siendo cómplice con todo lo que está cometiendo la dictadura. Lo que no veo yo es que la gente tenga miedo. Lo que pasa es que hay una cautela porque sabemos que si salimos a las calles, ahí tenemos a los paramilitares, ahí tenemos a los CPC, pero no sé hasta cuándo vamos a tener esa cautela o hasta cuándo la van a tener. Entonces hay que seguir más de cerca esto que está ocurriendo en Matagalpa y en todo momento apoyar a los obispos y a los sacerdotes, no únicamente asistiendo a la Catedral de Matagalpa o a las iglesias, sino que también mediante la oración y la comunicación efectiva de estar denunciando constantemente todas estas agresiones y arbitrariedades que están ocurriendo en el país. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. ¡Suscríbete al canal!